hola hola que tal amigos del canal en esta ocasión les trago un proyecto bastante interesante y es un entrenador del ESP32S3 así que quédate hasta el final del vídeo para que vea de qué se trata tiene diferentes entradas salidas diferentes periféricos así que empecemos recuerda que este vídeo está patrocinado por PCWay de eso hablaremos más adelante en el vídeo vamos a iniciar con el esquemático ya tenemos todo el esquemático de este gran proyecto y vamos a iniciar con la parte de power supply en el power supply tenemos una alimentación externa tenemos alimentación por USB y también tenemos una alimentación por USB OTG así que tenemos un segundo USB todo va a través de diodo hacia la salida de 5 voltios y estos 5 voltios van a la salida de los headers que tenemos acá y también va a alimentación del regulador de voltaje de 3.3 voltios este ya da salida a todo el circuito con 3.3 voltios y también va hasta este indicador también tenemos 3.3 voltios en la salida de los headers que tenemos ahí para conectores esa es la parte de power supply continuamos con la parte de boot setting acá tenemos la misma configuración del par de transistores y que van conectado a GPO00 y chip PU eso es básicamente lo mismo que en otros proyectos en mi controlador en mi controlador es un ESP32S3 W RUN como podemos ver acá el módulo y donde estamos utilizando casi todos los GPO00 de este módulo como pueden ver acá están siendo ocupados casi todos los GPO00 a excepción de los que son vitales dígase que son prohibidos como estos que están acá que son para el uso de la RAM externa en este caso este módulo tiene una RAM externa y no se deben usar tampoco estoy utilizando este GPO00 que es el GPO003 este GPO00 es un extra pipín así que no se debe de utilizar lo más que se pueda y seguimos viendo por acá también tenemos lo que es la alimentación de chip PU tenemos una resistencia y un capacitor y también tenemos en la alimentación del ESP32 los capacitores que necesita antes de la alimentación tenemos la resistencia de 0 ohm seguimos acá con la parte de usb la parte de usb tenemos dos tenemos esta que está acá que es la parte de programación del ESP32 a través del usb serial este es el chip usb serial que estamos utilizando el CH340 que se conecta directamente a lo que es el puerto usb como pueden ver acá además y de menos y ya desde el CH340 se conecta al ESP32 tenemos acá la parte de botones tenemos cuatro botones que se conectan a los GPO002 15 16 y 38 bastante simple seguimos acá con la parte de relé tenemos un solo relé el cual se conecta al GPO45 este se activa mediante un transistor 2N2222 y se activa la bobina de relé acá también tenemos un led indicador y la salida del prácticamente del relé continuamos acá con la parte de rgb led acá tenemos led direccionables los cuales se conectan al GPO01 tenemos cuatro led que se conectan con un solo GPO todos se conectan a 5 voltios y tierra también tenemos cuatro led simple lo cual les conectan a los GPO 48 47 21 y 14 siguiendo acá en este grama también tenemos entradas análogas conectadas a potenciómetros los cuales son GPO04, 05, 06 y 07 acá también tenemos otro dispositivo otro periférico que es un buzzer en el GPO46 seguimos viendo acá tenemos diferentes puertos es el puerto serial que se conecta a los GPO17 y 18 también tenemos un puerto I2C que se conecta a los pines 08 y 09 seguimos viendo más abajo tenemos un puerto SPI también dedicado que se conecta a los GPO10, 11, 12, 13 y por último acá tenemos dos puertos más tenemos un USB OTG como le dije anteriormente que se conecta directamente a los GPO19 y 20 además y de menos del SP32 y por último acá tenemos lo que es un puerto JTAG que se conecta a los pines 42, 39, 40 y 41 del ESP32 acá como pueden ver acá están apartados estos GPO debido a que no se deben utilizar como GPO normales lo recomendable que no se utilice como entrada o salida sino que se utilice como puerto JTAG y así tenemos ya todo el esquemático vamos a pasar a la parte de PCB como pueden ver acá tenemos doble capa todos los dispositivos están en la capa de arriba como pueden ver acá y el resultado o parte del resultado es que está en la parte de abajo así que vamos a ver solamente la capa de arriba como pueden ver acá todo en rojito y en la capa de abajo están solamente las conexiones de que no se pusieron en la parte de arriba como pueden ver acá en azulito así que vamos a continuar viendo nuestro PCB acá tiene diferentes configuraciones y vamos a ver la parte 3D de nuestro PCB así que así se ve en la parte 3D como pueden ver acá tenemos diferentes conectores tenemos el conector Watt tenemos también conector I2C un conector SPI dedicado un conector JTAG también dedicado así también podemos ver acá que tenemos diferentes botones tenemos botón 1, botón 2, botón 3 y botón 4 tienen diferentes GPO y la numeración de los GPO de cada periférico como pueden ver ahí también tenemos acá lo que es el header en este header se conectan salida de 5 voltios y 3.3 voltios acá en el relé vamos a girar un poco como podemos ver aquí tenemos el GPO 45 así que todos los GPO que se están utilizando están señalizados acá en el buzzer tenemos el GPO 46 como pueden ver acá seguimos viendo los diferentes periféricos en este caso están los diferentes potenciómetros como pueden ver acá están conectados a los GPO 04, 05, 06 y 07 más adelante acá tenemos lo que son los diferentes puertos USB USB OTG y el USB Watt para programar directamente al SP32 también tenemos acá los diferentes botones botones de reset y botones de boot vamos a ver más a la izquierda arriba tenemos diferentes leds indicadores tenemos leds que son direccionables con un solo GPO el GPO 0, 0 como pueden ver acá se controlan todos y también tenemos leds que son ya simples estos se controlan con los GPO 48, 47, 21 y 14 como pueden ver ahí en la cinegrafía así que básicamente este es el módulo como pueden ver acá en la parte que dice kickcat es para poner un protoboard pequeñito y en la parte de atrás si van a utilizar los pines de los puertos lo pueden también utilizar están bien señalizados como pueden ver acá y lo pueden utilizar como GPO en diferentes proyectos recuerde que aunque estén dedicados a puertos estos pines también se pueden utilizar como GPO acá nos acaba de llegar nuestro paquete desde PCWare con los diferentes PCB que hemos pedido así que vamos a abrir nuestra caja bien bonita bien elegante como siempre y vamos a ver lo que trae acá trajo el paquete de PCB también trajeron regalitos reglas lapiceros y sticker aquí tenemos los diferentes PCB vamos a contar los PCB como pueden ver acá están bien bonito bien elegante me gustó bastante este color negro que le ponen a los PCB y se ve bastante profesional bastante elegante vamos a contar que está en todo y vamos a armar la primera PCB ok acá tenemos la primera PCB que vamos a ensamblar así que iniciemos el proceso vamos a colocar lo que es el SP32 y los dispositivos más críticos luego probamos la fuente y también probamos que se programe el SP32 luego colocamos ya los diferentes componentes y limpiamos el board ahora vamos a hacer diferentes pruebas recuerden que podemos conectarlo por el USB OTG o también por el USB serial para que se programa el SP32 en este caso ya está programado y vamos a aplicar diferentes lógicas acá de hecho un programa básico que es para probar por ejemplo acá este potenciómetro probamos la DC y de paso también probamos los LED simple como pueden ver acá a variar el valor de la DC vamos cambiando la cantidad de LED que vamos encendiendo por ejemplo vamos haciendo 1, 2, 3, 4 y como pueden ver acá se tapó también el buzzer así que vamos a ir bajando el valor de la DC cuando sea menor que X rango se enciende por ejemplo este LED que está acá que también está controlando el relé eso se podría utilizar para una aplicación que encienda una bomba de agua una bomba de líquido y cuando esté súper llena que encienda un buzzer para indicar que ya sí o no esto es simplemente un ejemplo bastante básico pero es para ver que se puede utilizar para diferentes formas diferentes proyectos este entrenador de ESP32 acá también vamos a probar las entradas digitales en las cuales podemos controlar los LED direccionables como pueden ver acá estoy cambiando los diferentes colores de estos LED así que como pueden ver acá bastante elegante quedó funciona todo a la perfección y nos vemos en otros vídeos ya haciendo más programas dedicados a este board